Desde el Consejo Municipal de Arauca, el concejal Frey Zocadagüí hizo un llamado a todos los compañeros para que se comprometan más con los araucanos, debido a que la ciudad atraviesa en este momento muchas problemáticas. Es un decir de nosotros que hay ganas del compromiso, hay ganas del compromiso. Y aquí todos somos ganaderos y debemos comprometerlo. Arauca no está bonita ahorita. Arauca no está viviendo en alguna relación. La delincuencia está siendo de las uñas. Las vías del municipio de Arauca están en ese estado. Algunos parques están en Abadón. Y eso es un compromiso que tenemos todos aquí en el Consejo Municipal. Los 15 corporados y el gabinete municipal. También el concejal Frey Zocadagüí dijo en su intervención que la seguridad en Arauca se encuentra deteriorada y que las autoridades deben de dar más resultados. La seguridad, y esto es lo que le han llamado a todas las autoridades civiles y comunidades, a que no debemos que se siga diciendo que el barrio San Luis, que el barrio de Inglaterra, que el barrio de Inglaterra, que es el barrio de Inglaterra, que es el barrio de Inglaterra. El líder político aseguró que otra de las preocupaciones es la ola invernal que azota la capital araucana y que se deben buscar una pronta solución. Por otro lado, me preocupa la ola invernal. El ideal, digo la semana pasada, que en agosto va a haber 40 por ciento más de lo que me ocurrió en las meses anteriores. Y eso es un preocupante. El preocupante es porque mide lo que me dijo, es una muestra de lo que yo me invierto. Y si va a mide el 40 por ciento más, ¿a dónde vamos a llegar? Otra de las complicaciones que se está presentando en el municipio de Arauca es que la población no se quiere vacunar contra el COVID-19 y que hay que implementar algunas medidas. La vacunación ha sido un tema bastante complicado. La gente no quiere vacunarse. Y eso es un tema que se ha acompañado porque definitivamente la vacuna es una lugar que nos toca admitir por decir que viviendo. Lo digo por conocimiento de cada uno, porque lo admití en mi familia, con mis abuelos, con mis papás, diabéticos, hipertensos, overtos. Por último, citó al Consejo Municipal de Arauca a control político de la Secretaría General de la Alcaldía de Arauca. Hoy quiero hacer la citación de un control político a la Secretaría General. Toda vez que me preocupa, ¿qué está pasando con las instalaciones, con los bienes inmuebles del municipio? ¿Cuántos bienes inmuebles tenemos en el municipio? ¿En qué estado de la región están? ¿Qué pasa con sus cañas, con los establecimientos deportivos? ¿Están entregados otros datos? ¿Están entregados otros? ¿De qué manera? ¿Tienen mis lazos? Nosotros, y eso va a generar a los compañeros, de ponerlo en Arauca bonita, de mostrarle la maturidad y de que también hay esa percepción de que no se hace nada, de que la administración municipal no ha hecho nada, de que estamos nosotros, los que estamos aquí presentes, también es una percepción de los abuelos. El debate de control político se realizará la próxima semana en el Consejo Municipal de Arauca con el fin de que explique la Secretaría General dónde están los inmuebles de la administración.